El fundamento central de esa nulidad que se ha dispuesto por orden de la Presidenta de la Nación está fundada en el precio vil, por el cual se transfirió el dominio de esas 12 manzanas ubicadas en Palermo, en uno de los barrios cuyos valores inmobiliarios son más altos en la ciudad de Buenos Aires, cuando el Tribunal de Tazaciones de la Nación, al tasar durante la investigación judicial que se lleva adelante en el jugado federal número 12 que está al frente, el cual está al frente el juez Torres, determinó con una evaluación del Tribunal de Tazaciones de la Nación que el precio es de 63 millones de dólares y no de 30 millones de dólares como se vendió. Este informe del Tribunal de Tazaciones de la Nación hace que el acto dispuesto oportunamente en el año 91 sea un acto nulo, un decreto nulo de nulidad insanable y el Estado tiene suficientes potestades para poder anular sus actos propios cuando han sido dispuestos en base a nulidades ostensibles y que son obviamente rebatidas por todos los órganos técnicos que han investigado esta cuestión. Esta contratación en forma directa ha ido en contra de una tradición que tiene nuestro país en transferencia de bienes del Estado. Una tradición que marca que los bienes del Estado deben ser transferidos mediante los procesos de licitación pública o por lo menos de licitación privada. Si así lo determina la ley por el Congreso, el procedimiento debe ser además mediante remate público. En este caso no hubo ley del Congreso de la Nación, en este caso no hubo licitación pública, en este caso no hubo licitación privada, tampoco en este caso se dio el supuesto de remate público para que cualquier otra entidad pudiera haber participado, sino que en este caso hubo contratación directa. Esto sumado al precio vil que quedó demostrado, hacen que el acto de administración de entonces tenga estas nulidades. Queremos aclarar también que lo que se ha hecho no es un acto de expropiación, como se ha difundido, tampoco es un acto de confiscación, como se pretende difundir, sino que es un acto de nulidad, de un acto nulo, es una declaración de nulidad, de un acto nulo que el Estado de entonces tomó y que ocasionó una grave pérdida al patrimonio de la Nación Argentina. Queremos decir en forma clara que aquí se trata de recuperar para el patrimonio de la Nación Argentina un predio que le ha pertenecido siempre y que en cuanto al uso, eventualmente no habrá mayores modificaciones. La modificación que se da en forma concreta es que el titular del predio ha dejado de ser la sociedad rural argentina y es el Estado argentino. Es importante destacar también que este predio lamentablemente luego de la transferencia sufrió la modificación del uso que había establecido en su momento el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires estableciéndose un uso impropio para una zona residencial y para una reserva natural como fueron los bosques de Palermo. Lamentablemente, luego que el Estado argentino se desprendió de la propiedad de ese bien, se le comenzó a dar paulatinamente un uso comercial. Queremos establecer además que todas las adquisiciones posteriores han sido una suerte de festivales de ventas. Las adquisiciones posteriores del uso del predio han ido agudizando en forma permanente también una desnaturalización del uso inicial que el Estado argentino había querido otorgarle a este predio.